Yo soy viviendo por elección y no por azar, yo soy actuando por la motivación que proviene de mi esencia divina y no por la manipulación de mentes ajenas, yo soy útil y servicial a toda la creación, conforme a la voluntad del Padre y a la ley del Padre, yo soy manifestando cambios, proponiendo soluciones y no pretextos, yo soy mejorando todo lo que yo soy, poniéndolo al servicio de la creación, sin competir jamás con nadie, vivo en el amor y no con autocompasión, no acepto ni para mí ni para nadie la lástima, la competencia, la excusa, yo soy amando y sirviendo a toda forma de vida, escuchando mi voz interior y no la opinión casual de los demás. Dios se manifiesta en y a través de mí en todo lo que yo soy, como así también se manifiesta a través de todo lo que son mis hermanos en la luz, la luz de Dios, que es siempre victoriosa. Yo soy decretando esto en nombre de toda la humanidad, conforme a la ley del Padre y a la voluntad del Padre. Yo soy uno con el Padre, yo soy manifestando la voluntad del Padre dondequiera que voy, dondequiera que soy. Esto está cumplido, como el más sagrado nombre de Dios que yo soy. Amén.